¡Metones, tío! ¡Vaya pasada lo del Joker en Venecia, eh! Sí, lo cierto es que todo el mundo esperaba que la crítica recibiera con los brazos abiertos una película como esta, hecha pese a las apariencias, para encandilar en parte al público de festivales. Pero es que Joker ha ganado nada menos que el premio gordo de Venecia, el León de Oro. Venecia es una de las tres grandes citas de la cinefilia seria del año, por así decirlo, junto a Berlin y a Cannes. Para que te hagas una idea, es un premio que han ganado películas procedentes de filmografías tan alejadas del mainstream como Venezuela, Suecia, Rusia, Israel... Por ejemplo, en los últimos 20 años, solo cuatro películas estadounidenses se han llevado el premio. Que este año haya ganado una es singular, pero que lo haya hecho una película que al menos en su base originaria es una película de superhéroes es absolutamente extraordinario. Bueno, pero el motivo por el que se ha llevado el premio y los elogios en la crítica es precisamente porque no es una película de superhéroes al uso, ¿no? Bueno, digamos que no sigue determinadas convenciones de las películas de superhéroes como tales, es decir, no sale gente mascarada con capa, aunque aparecen referencias a una Gotham pre-Batman, es decir, este Joker vive en el universo de Batman, pero no, nadie se disfraza de animal para vencer a los villanos como en los cómics. Pero sí que hay ciertas cosas muy propias del cine de superhéroes, aparte de la presencia del propio Joker, como por ejemplo... Espera, espera, es que tú todavía no has visto la película, ¿no? Eh, no. ¿Me estás diciendo que estás opinando sin haberla visto? Bueno, no, es obvio que estamos ante una película de superhéroes, no es necesario verla porque está recurriendo a uno de los tropos históricos del género, la historia de orígenes. Cómo obtuvo sus superpoderes, de dónde viene su conflicto interno, cómo hizo enemigos... Muchas de estas cosas no son estrictamente aplicables a Joker, porque para empezar es un villano, no un héroe, y no tiene superpoderes. Pero estamos claramente ante el mismo esquema argumental. De ahí precisamente viene la agresividad con la que ha sido defendida por los fans de las películas de DC, que son gente que defiende Watchmen y Batman contra Superman, también te lo digo. ¿Pero cuál ha sido el problema con el Joker, exactamente? Problema ninguno, al menos hasta que no la veamos ninguno. Pero a mí es una película que me pone la mosca detrás de la oreja con su planteamiento, que me la pone aún más con las críticas, y el León de Oro termina de confirmar toda esta avalancha de moscas y de orejas. Pero no hemos quedado en que el León de Oro es un premio prestigioso. Sí, pero fíjate en las premiadas de los dos últimos años. La forma del agua, de Guillermo del Toro, y Roma, de Alfonso Cuarón. Dos películas excelentes, pero desde luego no exactamente películas típicas de festival cinéfilo. La primera es una monster movie que reformula la historia de la criatura de la laguna negra metiéndole erotismo, nostalgia y orgullo freak. La segunda es más propia de un festival como este, pero tiene una peculiaridad. Es una película de Netflix. Ahora ya se habla menos del tema, aunque hay festivales reticentes a estrenar películas de Netflix en su sección oficial, normalmente por intereses con las salas y otras movidas. Y posiblemente dentro de cinco años nadie se acuerde de eso. Pero el año pasado fue un pequeño golpe en la mesa por parte de Venecia, que colocó en la misma categoría a las películas tradicionales y a esta nueva forma de cine digital representado por Roma, que podía obtener así cierta respetabilidad que habría sido impensable sin la ayuda de Venecia. ¿Ves por dónde voy? Sí, claro, que las películas de superhéroes así como las de monstruos o las de Netflix no son exactamente la cima de lo respetable. Exacto. Venecia está repitiendo la jugada de los dos últimos años. Le dio el león de oro a una película de monstruos submarinos de género fantástico, considerado tradicionalmente poco artístico. Y luego a un autor respetado, Cuarón, pero apoyando a una plataforma que las voces más conservadoras de la industria no dudarían en calificar de anticine con todas las comillas que le quieras poner. Y ahora ojo a una película de superhéroes, el género masivo por excelencia, el género anti-autores. ¿Pero por qué están haciendo esto ahora con el Joker? Bueno, hay dos explicaciones, una más cínica y otra menos. La más cínica me recuerda a lo que me comentaba un colega el otro día, que esto es un cambio radical para Venecia, que es un reducto de cinefilia rancia que premian tradicionalmente a los grandes autores, al cine iraní, al cine pedante, de nuevo entre comillas. ¿Pero acaso no hay nada más pedante que dar carta de legitimidad a una película de superhéroes? ¿Extender desde un gran festival de cine un permiso para que un personaje de los tebeos, de un arte menor, se codee con la aristocracia del cine? A mí en realidad eso me parece 100% cinefilia rancia. Y luego hay otra explicación, algo menos redicha, que es tan sencilla como que los superhéroes se han convertido en un mastodonte multiforme en el que caben eventos ultracomerciales como las películas de los Vengadores y cine que puede ser premiado en festivales, como este Joker. Y sí, ambas vienen de la misma fuente, pero el concepto del superhéroe es lo suficientemente poderoso y versátil como para admitir ambas visiones. Bueno, pero por encima de todo esto, ¿cómo crees que va a estar al final la película? Yo no tengo demasiadas esperanzas, no soy muy fan de las superinterpretaciones en las que nos tienen que vender que un actor ha perdido un porrón de kilos para que veamos que sí, que está muy comprometido con su papel. A mí me da la impresión de que la película va a ser muy obvia, intentando dar explicaciones racionales a un comportamiento como el del Joker, que lo divertido que tiene es que es caos puro. Es decir, por lo que sabemos, dan una explicación médica a que se esté riendo sin parar. Y dan explicaciones biográficas a todo, a que se vista de payaso, a que se vuelva loco, a que empiece a matar gente. Los superhéroes son gente que tiene nombres como Linterna Verde. Hay que dejarse llevar un poco por la ridiculez implícita en el concepto de disfrazarse con mallas para combatir el crimen a golpes, que es una chorrada maravillosa, pero una chorrada al fin y al cabo. Estas películas que dignifican a los superhéroes no solo me aburren, porque se quedan en la superficie siempre de lo que mola de verdad de los superhéroes, que son conflictos que van más allá de, ay, el mundo me trata mal, matemos gente. Sino que además se convierten en el canon de cómo deben ser las buenas películas de superhéroes. Y eso no es positivo. Como te digo, las películas de superhéroes admiten de todo, y eso debería incluir la memez de mapaches galácticos con lanzacohetes y el cine de autor. Pero cuando una película es aclamada de forma unánime como esta, se convierte en el nuevo canon del buen cine de superhéroes. Y eso es una brasa. ¿En serio? ¿En serio vas a decidir tú lo que es y lo que no es una brasa? Macho, vaya historia de origen de un sociópata peligroso me estáis haciendo protagonizar con estas llamadas faltonas vuestras. Pues no me ha colgado. ¿Y ahora cómo os hago yo de aquí? ¿Y? ¿Y?